¿Qué tal queridos espectadores? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Edgar Sayas y estoy muy contento de estar con ustedes. Por supuesto, darles la bienvenida a este canal de YouTube de la Universidad de Guanajuato Campus León. Pero estoy más contento porque en esta ocasión vamos a compartirles grandes noticias de lo que está aconteciendo en esta comunidad universitaria. Por ejemplo, en nuestra sección de abejas UG vamos a escuchar el sentir de los chicos que nos representaron en la octava Olimpiada Universitaria y que acertaron excelentes lugares. Vamos a escuchar qué nos dicen. Hola, mi nombre es Ramón Ortiz Barroso. Estudio en la carrera de Ciencias de la Actividad Física y la Salud y voy en cuarto semestre. Represento a la selección de atletismo. Estoy en la disciplina de 100 metros planos y salto de longitud. Como experiencia, en la Olimpiada pasada, junto con mi equipo de trabajo, el entrenador, sacamos medalla de plata en los 100 metros, medalla de oro en el salto de longitud y medalla de oro en el relevo 4 por 100. La competencia se realizó en Guanajuato. Estuvimos acompañados con varias disciplinas de atletismo, carreras de fondo, algunos compañeros que también obtuvieron algún logro, alguna medalla. Y la experiencia fue muy bonita, fue padre. Dentro de lo que cabe como ganador, es más bonito la experiencia todavía. Conocer a personas de otras carreras de tu misma división. Y sobre todo la competitividad, que es parte del espíritu de cada atleta que tú ya lo llevas. Y esos nervios, eso que se siente, la preparación que haces antes de llegar a ese evento. Y la idea de ganar. Pues sí, como parte de la promoción de la actividad física en mi carrera, yo quiero invitar a los demás alumnos que pertenezcan a otras carreras, ya sean de ciencias, división de la salud o en sociales, que vengan y se unan a nosotros y fomentemos juntos el deporte para que vaya creciendo y que lo hagan también de forma competitiva. Hola, mi nombre es Valeria Fuentes Reynosa. Soy cursante de la carrera de nutrición. Yo estoy en octavo semestre y represento al equipo de fútbol femenil. Nosotros tuvimos el torneo pasado, quedamos en fútbol de bardas o rápido en primer lugar y en soccer quedamos en tercer lugar. Y bueno, pues yo los quiero invitar a que se unan a esta experiencia del deporte. Es una experiencia muy bonita porque normalmente nosotros como alumnos descuidamos mucho lo que es la parte del deporte, de la salud y pues más que nada porque sabemos que tenemos como muchas cosas que hacer, como la académica y así, pero los invito a que se unan, es muy divertido. Aparte de que te llena de muchas experiencias, conoces a muchísima gente y pues yo estoy muy contenta con toda esta experiencia. Ya tengo cuatro años aquí, he sido partícipe ya de varios torneos y también me ha tocado estar en boli. Y pues conoces a muchísima gente con muchísimas ideas de diferentes licenciaturas y está muy padre y pues los invito a que se animen. Pues ahí lo tienen, la verdad es que se merecen una gran felicitación cada uno de los chicos y chicas que se sumaron a los diversos equipos deportivos y que participaron en esta octava Olimpiada Universitaria. Vaya que el deporte forma parte de la formación integral de la razón de ser de la universidad, los estudiantes. Pero aquí no acaba todo porque en esta ocasión vamos a tener una entrevista con una de las chicas que forma parte de RECI, la Red de Espacios Culturales Independientes, un proyecto liderado por alumnos de este mismo programa de estudios de nuestra sede León, quien nos hablará acerca del impacto que está teniendo en materia de cultura y arte en nuestra ciudad. Vamos a ver qué nos dice. Hola, soy Vanessa Caicedo Cervantes, soy estudiante de la licenciatura en Cultura y Arte en octavo semestre y soy parte del colectivo RECI, que es la Red de Espacios Culturales Independientes de León, Guanajuato. Esta red nace con la inquietud de mi compañero Edgar Sayas y juntos creamos este proyecto hace un año o tres meses, más o menos. Y bueno, lo que buscamos, el objetivo de esta red es fomentar la vida artística y cultural de la ciudad a través de los espacios culturales independientes que ya existen en la ciudad y que muchas veces no son conocidos. Entonces, lo que queremos es unificar en una red que sea un trabajo colaborativo para reavivar y fortalecer a estos espacios y llegar a toda la sociedad. Nuestros futuros proyectos para este año son muy interesantes. Queremos lanzar ya una ruta cultural, bueno, son rutas culturales de las cuales el año pasado ya hicimos una prueba piloto y este año queremos lanzarlas. Tenemos también otro proyecto donde queremos hacer charlas, conversatorios con personas destacadas en este ámbito de las artes y la cultura. Y también queremos traer talleristas de una calidad nacional e internacional, si es posible. Queremos gestionar todo esto a través de las universidades y de diferentes apoyos para poder traer talleres de calidad en cuanto a cultura y arte, que aquí en la ciudad pues no hay mucho. Queremos ser parte de eso. Y que creen también las grandes experiencias no terminan, porque ahora en nuestra sección de Soy UG vamos a tener una experiencia con los chicos de nutrición quienes llevaron a cabo actividades en torno a alimentación y platillos saludables en vinculación con las comunidades de las ladrilleras. Así que, ¡corre video! Buenas tardes, doctora Rebeca Monroy Torres, del Campus León, de la División de Ciencias de la Salud. En esta ocasión visitamos la Escuela Primaria de las Ladrilleras del Refugio, José Fortís de Domínguez, trayendo y conectando a los alumnos de la Licenciatura de Nutrición del primer semestre con una feria de platillos saludables y sustentables, siendo su cuarta edición. Y tiene el propósito de poder acercar a una realidad a los nutriólogos, siendo pertinentes de manera social. Y a la par, poder generar entornos prácticos y demostrativos desde la academia a la sociedad, como fue en esta participación, siendo jurados y evaluadores, papás, maestros y los niños, quienes degustaron una serie de platillos que se desarrollaron, que incluyeron alimentos de temporada, así como de bajo costo, innovando en sabores y en otras alternativas para comer saludable y de manera económica. Mi nombre es César Elizabeth de la Cruz Quintero, alumna de la Licenciatura de Nutrición en la Universidad de Guanajuato. Hoy, junto con mis compañeros, realizamos una actividad llamada Feria de Platillos Saludables y Sustentables, en la cual mi experiencia es muy grande, ya que es mi primer contacto con la comunidad y aprendí muchas cosas, ya que no es lo mismo estar en el aula de clases a tratar con las personas y llevar el mensaje que tenemos. Soy Guadalupe Ponce Pantaleón, vivo en la ladrilla de refugio y tengo a mis dos nietos en esta escuela. Me parece bien, es una buena orientación para darle un buen alimento a nuestros hijos y sobre todo en el bolsillo. Sí, es positivo, así los maestros pueden orientar a los niños a educarlos a buen comer, a que coman bien. No se enferman tanto y pueden estudiar mejor. Pues buena alimentación, sobre todo para un buen estudio necesitan una buena alimentación. Muy buenos, buen sabor y sobre todo buenas vitaminas, proteínas, mucha vitamina y proteína para los niños. Nos platicaron los beneficios que pueden tener nuestros hijos al consumir estos alimentos, sobre todo en su salud. Son alimentos que benefician a su salud. Nos mostraron platillos de temporada, como la mandarina, la chía, el limón, sobre todo eso. Ahora en nuestra sección de Orgullo UG vamos a tener a un profesor de la Escuela de Enfermería, porque ¿qué creen? La escuela cumple 59 años en nuestra ciudad, así que vamos a ver qué nos dice. Mi nombre es Francisco Ernesto González Bravo, soy profesor de tiempo completo, asociado C, de Enfermería y Obstetricia, con sede en León. La historia de la enseñanza de la enfermería la podemos remontar al siglo XIX, pero como una continuidad histórica la podemos seguir hasta los inicios del Hospital Benito Juárez, situado en la hoy calle Aquiles-Serdán, entonces la calle de la Soledad. Este hospital comienza a funcionar en enero de 1917, perdón, de 1916, y es en 1918, tempranamente, donde el doctor Pablo del Río, que era el director en ese momento, funda una escuela de partería, que se mantiene activa hasta que es la que da origen a lo que después fue la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guanajuato. Hace 59 años, bueno, dos años más, ya con la Universidad de Guanajuato formada, con la Escuela de Medicina formada, el director de dicha escuela, plantea la necesidad de hacer una reforma al currículo, a la enseñanza de la enfermería en esta escuela, que hasta ese momento su carga importante era formar parteras y con requisitos de admisión de solamente primaria. En ese momento entonces se suspenden las inscripciones de la carrera como se habían desarrollado hasta ese momento, y con un grupo de maestras muy notables, porque ese es el término que les queda, muy, muy notables, y con apoyo de fundaciones norteamericanas, específicamente la Fundación Kellogg's, y el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Se rediseña totalmente el currículo de la enfermería, se cambian los requisitos de ingreso de primaria a secundaria, y comienza una nueva etapa, que es la que en estos momentos se están festejando los 59 años de esa etapa de la escuela, ya nacida o renacida, reformada, en el seno de la universidad. A partir de ahí, pues la escuela ha tenido distintas etapas, que obviamente han tenido que ver con la visión de la enfermería en ese momento, con los contenidos curriculares de acuerdo al momento y a lo que se veía venir en el futuro. Hoy, pues esta escuela puede presumir de un posgrado ya con 25 años, en el caso de la maestría, y con especialidades en el área médico-quirúrgica, en la pediátrica, en la administración de los servicios de salud, en el campo de la salud mental, que tiene ya muchos años, es la primera que se formó, especialistas en salud mental, y ahí estamos hoy, mirando para el futuro. ¿Quieren seguir enterándose de estas y más noticias? No se pierdan las próximas ediciones de este canal de YouTube. Nos vemos hasta la próxima, por mi parte fue todo, UG me inspira.